Música Damas y caballeros, bienvenidos a la simulación de canal 49 Como todos los sábados ya desde hace un buen rato Llevando a ustedes las acciones de mis juegos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver De que cuero salen mas correas en esta ocasión Nos vamos a medir con los jaguares Es un atento llamado al señor Trevor Lawrence Para que vean donde se va a meter Vamos a intentar convencerlo de que se vengan los Niners Y no cometa el error de irse a meter a Jacksonville con Trent Balke Pero empiezan las acciones Empiezan las acciones, viene el kickoff Richie James, en el regreso Richie James sale a la 15, a la 20, a la 24 Por ahí de la 24 empezará el primer drive de los 49ers Tendremos la primera ofensiva Viene Jimmy Garoppolo a los controles Quien no está muy contento con lo que está pasando Pero pues vamos a ver Si nos demuestra también aquí que todavía puede ser el titular Viene Richie James, un primer acarreo Y gana unas 4 yardas Segunda y 6 por avanzar Dos hombres del lado derecho Viene Garoppolo a la entrega nuevamente de Mackinan Hace un corte, un otro corte Y gana otras 4 yarditas, me imagino Tercera y 2 por avanzar Tercera y 2 Vamos a ver Si hay que bloquear ahí Porque si no, no me va a salir la jugada Lo podemos bajar al safety Viene el engaño con Dwichek Y si ahí viene el safety Bien, bien, bien Lo logré, así había bajado el safety Primero y bien señores Primero en la 36 Viene el teatro en el balón aquí a Monster Monster Y 2, lo taglean Está cerrado bien la defensa de los Jaguars Contra mi corrida Segunda y 5 por avanzar Segunda y 5 por avanzar Doble a la cerrada Personal 12 Viene aquí Garoppolo dando unas indicaciones Las indicaciones se echa por atrás De su jugada de pase Viene Y ay, Dios mío Aquí creo que fue Mike Jack Que cada vez interceptaron Tercera y 5 Tercera y 5 por avanzar Venga, no se puede quedar aquí mi drive Viene Garoppolo Garoppolo se echa para atrás Está buscando ahí Cruzar el pase Viene Brandon Ayuk Viene Ay, se sabe escapar Y Jones lo tagleó Pero ya estamos en la yarda 31 de los Jaguares Señores, qué buen pase Qué buen pase ahí De Garoppolo con Ayuk Viene la oportunidad Y ya los por avanzar Se la entregan Maquinon rompe un tagleo Ay, elegí mal el hueco Casi era primer y 10 Pero bien Ganó 7 yardas Segunda y 3 por avanzar Nuevamente con Ahora viene con Moster Moster Choca ahí Contra el Williams Que era su bloqueador Pero bien Ay, suficiente para el primer y 10 Señores Ya estamos en zona roja En la yarda 19 En la yarda 19 De los Jaguares De Jacksonville Primera Brutnati Yards por avanzar El engaño de la Jetsuit Viene con Maquinon Maquinon rompe dos tagleos Acelera, acelera Ay, hombre Ruta tagleos Ay, bien Maquinon está jugando bien hoy Pero bueno Solamente ganó 4 yardas Segunda y 6 por avanzar Segunda y 6 Vienen por el lado fuerte De la formación Moster, Moster No, no No, Jutschek No llegó al bloqueo Y hasta ahí llegó No ganó ya Nada Tercera y 6 por avanzar Viene aquí Garó por lo importante Tercera y 6 por avanzar Vamos a ver si me encuentra al hombre Viene Garó por los ocho Para atrás Cruza el pase Ay, tenía ahí Aquí los señores Incompleto Vamos a jugarnos La cuarta y 6 Vamos a jugarnos La cuarta y 6 por avanzar Tres puntos no servirían Pero vamos a jugarnos Aquí abrimos a Moster 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 de la izquierda Cambiamos alguna trayectoria Por ahí Y ahí ya te va ¡No! ¡No! ¡Interceptado! Interceptado ¿Por qué lo tiró ahí? Miles Jack Se lleva la primera intercepción Aquí viene Garner Mishu Al primer ataque De los jaguares ¡Ah! ¡Qué error! De Garrópolo Mío De Garrópolo Viene aquí Es el corredor De los jaguares Chris Jones Me parece que se llama Chris Thompson Chris Thompson Perdón Una yardita Segunda y 9 por avanzar Viene aquí el pase pantalla Hoy me agarraron Con el pase pantalla Y vino Chris Thompson Hace un corte Y primer Ya salieron De la zona comprometida La llaga de 22 Me agarraron En la jugada ¡Qué errores! Errores En estas últimas acciones Y se acabó El primer cuarto Señores Nada para nadie Así volando Se fue el primer cuarto Un buen drive De San Francisco Que termina con un error De Jimmy Garrópolo En zona roja En cuarta y 6 por avanzar Y de ahí Vienen los jaguares Ahora con su ofensiva En la yarda 22 Del propio territorio Un solo hombre atrás Que es Chris Thompson Chris Thompson No, no es Chris Thompson Es el otro corredor Y hay un castigo Hay un castigo Me parece que es un ¡Ah! ¿No? Holding de la ofensiva Pensé que era un face mask Ok, para atrás Primera y 11 Recuerden que fue Desde el punto del foul Se castigan las 10 yardas Entonces es primera y 11 Por avanzar Se repite el down Y nuevamente aquí viene Con su corredor Hace un corte A esos dos Y nueve yarditas O 10 yardas Tercera y uno Por avanzar señores Viene Garner Garner Michio En los controles Hace el engaño Con Thompson Garner Michio Sale corriendo Sale por piernas Y ahí ¡FUMBLE! ¡Hay un malo perdido! ¡Bien! ¡Bien! Ya Von Kinlow Ya Von Kinlow Le llegó a Garner Michio Y la recuperó Barry Garnsett Primera pérdida de balón Del señor Ahí está FUMBLE Señores FUMBLE Primera pérdida de balón De los jaguares Del señor Garner Michio Segundo Y ahí está San Francisco Tendrá nuevamente la ofensiva Vean cuatro Alcarreos de Raheem Moster 15 yardas No me están dejando Correr mucho los jaguares Así que voy a intentar Con Garopolo Aunque ya se equivocó Pero viene Aquí Moster Vean, vean Se está cerrando La defensa de los jaguares Se están cerrando los jaguares Segunda y 12 por avanzar Perdimos dos yardas Viene nuevamente Garopolo Viene un disparo Del lado derecho Viene a cruzar el pase ¡Vámonos! ¡Vámonos solito! ¡Bien! ¡Ámonos! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Divo Summer Divo Summer En el 1 a 1 Quemó al esquinero Me parece que fue Jones El 20 de los jaguares Y ahí está el festejo De Divo Summer Touchdown, señores Así de rápido Contesta Y se repone del error Los Niners Vean, viene el pase aquí No llegó el esquinero Divo Summer Solito Solito Divo Summer Y vámonos Vámonos Entró como en su casa Y ya está Garopolo Llegan y lo avientan Pero Garopolo Festejando Festejando Ahí con todo y bug Touchdown 49ers 7 con el extra De Roby Gold 7 a 0 arriba Sobre los jaguares Y viene el kickoff Vendrá el kickoff No sé si vaya a salir Creo que si sale A la 5 A la 10 Sale la yarda 20 Hace un corte A la 24 Desde la yarda 24 Vendrá el segundo drive De los jaguares Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Misho con solamente Thompson a su lado derecho Y aquí hoy Lo quiero binarm Se dice Escapa Hace un corte Oh Dios mío Oh Casi se pelaba Ahí ya Quiz que tarde Alcanzó a taclear Aquí me están haciendo Mucho daño por tierra Los jaguares Me están haciendo Mucho daño por tierra Vamos a intentar Cerrar la defensa Pero quiero Cubrirles personal Les quiero dar espacio Viene nuevamente Se la entrega Ahora aquí El otro corredor Al 30 No recuerdo Cómo se llama Pero ganó 6 yarditas Segunda y 4 Por avanzar Trips del lado derecho Y nuevamente Ahora sigues Con Thompson Y ahí está Kaywin Williams Que se queda En San Francisco Solamente 3 yardas Tercera y 1 Por avanzar Tercera y 1 Para los jaguares Importante Tercera y 1 Para ambos Y aquí se la entrega Oh no se abre el hueco No se está escapando Chris Thompson Venga Ay Dios mío Que escapado Me están corriendo Demasiado bien Así que voy a tener que Modificar mi estrategia Voy a tener que poner Como prioridad El ataque terrestre A detenerlo Y que me gane Mishu con el brazo Y aquí normalmente Ahí está Qué diferencia Ahí está Kaywin Williams ¿A dónde señores? Segunda oportunidad Nueve yardas Por avanzar Segunda oportunidad Nueve yardas Por avanzar Pausa de los 2 minutos Tenían doble ala cerrada Entre los jaguares Pero Nos vamos a la pausa Los 2 minutos Que van a intentar Empatar Ellos reciben En la segunda mitad Así que hay que Aperrarnos ahorita Viene Mishu Ahí está el golpe ¡Va! Fonbul Fonbul Trancasazo de Bosa ¿Y quién la tiene? ¿Quién la tiene? San Francisco La tienen los 49ers La tiene Jabón Hace rato Hace rato lo provocó Y ahora lo recupera Vean qué golpe De Bosa Deshizo a Liniero Vean cómo lo deshizo Adiós papá Y Fonbul Nick Bosa Ojalá que regrese Con ese nivel Nick Bosa Porque entonces Va a ser monstruoso Esto Primero por una 10 yards Por avanzar Pausa de los 2 minutos Ahora tenemos El balón nosotros Viene Garó Por los hecha baratas Está buscando receptor Cruza el pase Ahí con Kendrick Borg Kendrick Borg Bien Bien Lo único que hace Con los Patriotas Estaba viendo por ahí Un video Y creo que sí Les va a ayudar Un poquito a los Patriotas Segundo por Primero hay 10 por avanzar Desde la yarda 42 Viene el pase rápidamente Con el escape Con Raheem Mostert Al medio campo Tiempo fuera Tiempo fuera de San Francisco Estamos en el medio campo Está moviendo bien Vamos a intentar Al menos sacar 3 El chaparata Es una jugada de draw Se la entrega Raheem Mostert Raheem Mostert Hasta la yarda 44 Jugadas en serie Jugadas en serie señores Jugadas en serie El tiempo corre Ya solamente va a quedar Un minuto Cuando saque el balón Un minuto Viene Garopolo Rola Rola Y Oh Que atrapadota Que atrapadota De Kendrick Bourne Kendrick Bourne Y sigue corriendo el tiempo Así que Jugadas en serie Jugadas en serie 40 segundos Viene Garopolo Se echa para atrás Viene el pase El pase largo El pase largo Y Oh Touchdown Touchdown Divo Samuel Pensaba que era interceptado 32 yardas Touchdown ¿Cómo la agarró? Divo Samuel No tengo idea Vamos a ver Si hay repetición Tiene que haber repetición Está el touchdown Engaropolo Soltando todo el brazo Iban en el uno contra uno Y yo juraba Que se la llevaba El esquinero Pero que hizo Samuel Oh Vean ahí una mano A una mano Se la arrancó al esquinero Al certi de los jaguares Touchdown Divo Samuel El segundo de la tarde Para él Touchdown 49ers Y nos vamos arriba Con el extra De Rubio 14 a 0 Yo pensaba Pero si vamos a ir Arriba 10 a 0 Pero vean Todavía le sacamos Otro 7 Y solamente quedan ya Treinta y tantos segundos Van a pedir touchback Touchback Y creo que ya van a ser Las últimas acciones Del partido Pero llevamos 14 de ventaja Ellos reciben Pero tenemos 14 puntos de ventaja Viene el pase aquí Y es interceptado Interceptado Error 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 Ya tres balones Perdidos De 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 Gnishu Los fútbol Y esta interceptión De Richard Sherman Que todavía tiene gas Y oficialmente Todavía no se va De los Niners Vamos a ver Que pasa Hay dinero Un poquito dinero Pero lo hay Pero bueno Vamos a ver Primero Viene el pase pantalla El pase pantalla Con Draghin Monster Draghin Monster Debora yardas Debora yardas Bien Bien Se sale en la yarda 25 con 29 segundos Y dos tiempos fuera 25 segundos Perdón Viene formación abierta Completamente Jimmy Garopolo En los controles Hace una indicación Cambia la trayectoria Garopolo Solamente cargan Con cuatro Los Touchdown Touchdown Cargaban con cuatro Los jaguares Y nuevamente Divo Samuel Señores Tres touchdowns En este cuarto Prácticamente Porque el primer cuarto Nos fuimos 0-0 Tres touchdowns En un cuarto Eso es un récord Señores Tres touchdowns De Divo Samuel Garopolo Lanzando Soltando el brazo Vean Enseñando Por qué los jaguares Por qué los jaguares Necesitan a Trevor Lawrence Y por qué los 49 Estamos bien Con Jimmy Garopolo A pesar de ese error Que tuvo Allá al principio Del juego Vean ya Tres touchdowns Por aire Tres con Divo Samuel 21-0 La ventaja Yo pensé Que me iba a ir Arriba 10-0 Y vean Me voy 21 Bueno Todavía no sé Qué pueda pasar Pero 21-0 Ya está cantado Y aquí el regreso Salió hasta la yarda 26 Con diez y tantos segundos 19 segundos Me parece Con estos señores Yo creo que van a hacer Ya unas cuantas jugadas Y nos vamos a ir Al descanso Al mismo tiempo Viene el engaño De Jetship Delantero de su corredor Y a un lado Estoy cerrando ya Todas las avenidas Y aquí se acabó Señores Se acabó El medio tiempo San Francisco arriba 21-0 Los jaguares reciben Pero San Francisco Está dominando En todos los aspectos Los jaguares Tres balones perdidos Dos fumbles de Michio Una intercepción De Richard Sherman Y ahí están Esa es la diferencia Vean Las yardas por pase Solamente siete Los jaguares Deshaciendo Defensivamente A los jaguares De Jacksonville Que aquí van a Rodilla al suelo Van a salir Desde la yarda 25 Primero oportunidad Diez yardas por avanzar Viene Michio Se la entregas Al corredor Y a ningún lado Una yarda por mucho Una yarda por mucho Dos yardas Segunda y ocho Por avanzar Viene el ataque De los jaguares Vamos a ver Si pueden sacar puntos La verdad es que les surge Y aquí viene Thompson Y Thompson Solamente hasta la yarda 28 Tercera y siete Por avanzar Tercera y siete Para los jaguares Que están buscando Regresar un poquito En el marcador Viene aquí el pase El pase con el ala cerrada Y hoy Con la máxima esfuerzo Que hizo Creo que no llegó Ahí está Keegan Williams Keegan Williams Señores Lo detuvimos Cuarta y pulgadas No sé si se la vayan a jugar O si iban a patear Vamos a prevenirnos Y sí Despejan los jaguares Despejan Temerosos señores Aquí viene Trent Taylor Trent Taylor A regreso del despeje A la yarda 14 Me parece Sí hasta la yarda 14 Desde ahí va a salir El drive de los 49 El primero de la segunda mitad Se la entregan a McKinnon Rompe un tacleo Y ya no puedo con el segundo Están cerrando contra la carrera Los jaguares Pero por aire Creo que sí les puedo hacer Un poco de daño Segunda y siete Segunda y siete Garópolo Garópolo sale corriendo No encuentra Va a correr Va a correr Y se barre Se barre Eso es lo que tiene que hacer Garópolo Si no me lo van a tronar Tercera y tres Ya nos puede avanzar Señores Tercera y tres En la yarda 21 Del propio territorio Después de que despejaron Los jaguares De Garópolo rápidamente El pase adentro Fuera con McKinnon Con el escape Y ahí está Ganando fácilmente Trece yardas Ya estamos en la yarda 34 Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Y aquí nuevamente Se la entregan a McKinnon McKinnon Rompe un tacleo El segundo ya no pudo Pero sacó unas cinco Seis yardas Tercera y cinco Segunda y cinco Perdón Hace el engaño Con Monster Garópolo Le van a llegar Le van a llegar Le van a llegar Le van a llegar Tira el pase Y Allí está George Kiel Allí está George Kiel Cero miedo señores Que atrapabón Ahí en el uno contra uno Y todavía peleó George Kiel Es una bestia señores Híjoles que esta ofensiva De los Niners Se viene lo bueno En el draft Creo que ahí puede ser La pieza que nos estaba faltando Pero puede ser un arsenal Completamente destructivo El de los Niners En los próximos años George Kiel Será parte de él Primera oportunidad De las yardas Por avanzar Se la entrega a McKinnon McKinnon llega hasta La yarda 25 Segunda y siete Por avanzar Nuevamente Ya estamos casi Tocando la puerta De los Niners Ahí el engaño Con Monster Y viene el pase Rapidamente Nuevamente Con cero miedo Ya estamos en la yarda 15 Ahora sí En zona roja Zona de definición Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Juegazo que está dando Garópolo Formación abierta El centro un poco malo Viene Garópolo Busca en el centro ¡Ay! No puede ser No puede ser Otra vez Miles Jack Segunda intercepción ¿Cómo la interceptó? Según yo tenía el receptor Y apareció aquí Miles Jack De la nada Vean ahí el pase ¡Ah! De espaldas ¿Qué es eso? Vean ahí Completamente de espaldas Se la llevó Miles Jack Intercepción La segunda De Garópolo Nuevamente Deja ir puntos En zona roja ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! Ok Primero oportunidad Diez yardas Por avanzar En la yarda Siete Vienen las cargas Vienen el pase Rápidamente Y sí lo completo Pero ahí estaba Kaywin Williams Primera recepción Aquí de Connie Connie Están en la yarda 24 Del propio territorio Se está acabando El tercer cuarto ya Vienen aquí los jugadores El pase a la banda Y es completo Logran el primero y diez En la yarda 36 Se acabó el tercer cuarto Señoras y señores Así de rápido Volando Se está yendo Este partido Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los jaguares Que se están moviendo Bastante bien El marcador 21 a 0 San Francisco Dominando Les quedan Cinco minutos Uno quince Ficticios A los jaguares Para intentar Llegar Y... ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Llega! 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 Demasiado tarde Se perdieron Mis esquineros Yo hablando De no sé qué Y aquí Colesir Anota Vean el pase Ahí ¿Qué pasó? Se cayó Dante Johnson Yaco Esquitar Se tropezó Con él Y a ningún lado No salió No salió Y aquí está Mishu Restejando ¡Ay! Descontón De los jaguares 21 a 6 Y viene ¡Ay! Casi bloqueado Casi bloqueado Pero es bueno El extra 21 a 7 Metieron un touchdown Los jaguares ¡Ah! ¡Qué coraje! Pero bueno Ahí vamos Salen a la 5 A la 10 A la 20 A la 20 Desde la llarga 23 Vendrá el ride De los 49ers Que duro que tiene que ser Verán los números De Garoppolo 11 de 15 226 Lardas 3 touchdowns 2 intercepciones No son números malos Pero esas 2 intercepciones Ahí están Pero con 3 touchdowns Pues ya se saca la espina Bien Se la entrega aquí a Monster Monster solamente gana Unas 4 o 5 yardas Segunda y 5 por avanzar Vienen los jaguares Tengo 2 corredores Uno atrás Y otro al lado de Garoppolo 2 receptores Uno de cada lado Una sola ala cerrada Garoppolo se echa para atrás Está buscando Está buscando Está buscando Y va a la zona profunda Con Divo Zambul nuevamente Y hay un pañuelo Y se me hace que se interfere Ahí está La está siguiendo Divo Zambul Y es interferencia De los jaguares Vamos hasta la yarda 21 Desde el punto del foul Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Viene Garoppolo Garoppolo Se mueve Se mueve Se mueve Está buscando Aquí Encuentra Aquí Namaquino Namaquino Había aparecido Aquí está Touchdown Jordan Reed 27 a 7 49ers Y es el cuarto pase de anotación De Jimmy Garoppolo En la tarde Cuatro pases de anotación Y dos intercepciones El balance El balance A su favor Aunque tendríamos que haber eliminado esas intercepciones Y esto sería casi un juego perfecto De Garoppolo Viene el extra Que mover el balón Y quiero ver como le hacen Ya les detuve el ataque terrestre Que es por donde me estaban haciendo daño Y seguiré jugando Un cover 3 Que es lo que más me funciona Viene aquí ¡Ahí está! Nick Bosa Deshaciendo nuevamente A su tackle izquierdo Es que yo creo que si este juego Lo ve Trevor Lawrence Y se va a arrepentir Horrible de jugar con los jaguares Porque no tiene nada 28 a 7 San Francisco Sobre los jaguares Viene nuevamente Aquí Michio se desespera Viene el pase rápido Con Chris Thompson A ningún lado Solamente ganó un par de yardas Tercera y 8 Por avanzar Señoras y señores Tercera y 8 Les complica el drive a los jaguares Viene aquí Le dan tiempo Viene el pase Y es ¡Ahí está! Intercept Que diga Incompleto El tío Sherm Sacando la pulilla Ya interceptó una Y un buen pase La van a jugar en cuarta y 8 En cuarta y 8 Michio Viene el pase aquí Y es ¡Interceptado! Interceptado Yacuiz Kittar Yacuiz Kittar Otro balón perdido El quinto balón perdido Señores Ya llevan ¿Cuántas intercepciones lleva? Tres intercepciones Tres intercepciones Me parece Ya Michio Y dos fumbles Han perdido 5 balones Los jaguares Señores ¿Sí o no? Les hace falta Trevor Lawrence Ahora vamos a ver Que va a hacer Trevor Lawrence Con este equipo tan malo Que son los jaguares Y viene por lo pronto San Francisco Nuevamente con el balón Segunda y 8 por avanzar Después una corrida De McKinnon Viene ahí el engaño Con Monster Monster Garópolis está haciendo bolas Y no le llegaron Le llegaron Atrás Miles Jack Que está dando un juegazo De los jaguares Ya dos intercepciones Y esta captura Tercera y 15 Se complica el drive De los Niners Viene aquí el pase Y ahí está Completo Con Kim Condivo Samuel Cuarta recepción Señores Y ya lleva 3 touchdowns Y hay una interferencia De los jaguares Vamos a declinarla Buena posición Primero oportunidad 10 yardas por avanzar Viene aquí el pase pantalla Con Carl Juchek Carl Juchek Buscándolo ¡Vámonos! ¡Córrenle! ¡Córrenle! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Card Juchek! ¡Touchdown 49ers! Creo que es el touchdown Más largo que ha tenido Juchek Desde que estoy jugando Estas cosas Pase pantalla Fueron como 20 30 yardas Ya ni sé cuántas fueron Vean ahí como buscó El bloqueo de The Lake and Tomlinson Bien perfecto Carl Juchek Otro de los que se queda Y este equipo está Para cosas muy grandes Señores ¡Touchdown 49ers! 34 a 7 Este juego ya está Finiquitado Ya nada más Vamos a A tratar de cerrar Fuerte Poco más de 2 minutos Vienen aquí los jaguares Va a salir Va a salir Hasta la yarda 20 O buena Más o menos A la yarda 27 Y ya tienen que quemar Todas las armas Vean 6 completos De 9 121 yardas 1 touchdown 2 intercepciones Esas de 121 yardas Por el pase Sota ese que hizo Pero ya lleva 2 intercepciones Yo digo que son 3 intercepciones ¿No? 1 2 Hay otra Interceptado Y vámonos Es Dante Johnson Dante Johnson Touchdown Pick 6 Pick 6 3 intercepciones De los 49ers Son 3 señores Ya son 3 Si escucharon bien 3 intercepciones De los 49ers 2 fomals 2 fomals Y un pick 6 Esto es lo que tienen Los jaguares Para ofrecerle a Trevor Lawrence Y así que señor Trevor Lawrence Y se va a ir a Jacksonville Ahí para que le vaya midiendo Con el equipo que se va a encontrar Debería de declinar Si escucha Y si está viendo mi video Señor Trevor Lawrence Debería de declinar eso Y así como lo hizo Eli Manning Y decir No quiero jugar con los jaguares Quiero jugar con los Niners Y todos seríamos muy felices Pero bueno Este es el equipo Donde va a jugar Trevor Lawrence Y pues ni modo A ver como le va Primera oportunidad 10 yardas por avanzar De los jaguares Ya muy abajo 35 puntos abajo 42 a 7 Los Niners Viene aquí Michio Viene el pase rápidamente Con el ala cerrada Solamente unas 2 o 3 yardas Ya están tratando De ver que pueden sacar Una yarda nada más Segunda y 9 por avanzar Michio con Thompson Al lado izquierdo Sale corriendo Y no a nadie Le ganó la presión A nadie Está presionado Michio Tercera y 9 por avanzar Un poquito más de 2 minutos Vamos a llegar ya a la pausa Los minutos son sanados De llegar Viene aquí el pase rápidamente Con el receptor Lograron el primero y 10 Por ahí estuvo Fred Warner Y llegamos a la pausa De los 2 minutos señores 2 minutos para que concluya El encuentro San Francisco ya dominando 42 a 7 Estos jaguares Que les hace Muchísima falta Trevor Lawrence A ver si ese señor Les puede cambiar Su realidad Yo la verdad Tengo mis dudas Vean Paso incompleto Drew Greenlow Ahí aparecían las acciones Tengo mis dudas De que Trevor Lawrence Les pueda cambiar la cara A la franquicia Porque no tienen nada Y aparte Trent Balky Viejo conocido De los Niners Otra intercepción Otra intercepción Richard Sherman La segunda de la tarde Seis balones robados Cuatro intercepciones Y dos fútbol No había robado Creo yo tantos balones En un partido Vean Richard Sherman La segunda intercepción Sherman todavía se podría quedar Con los Niners Por ahí les encargo Si nadie le ha ofertado No tiene contrato Ya se hizo más lana Acá Para de milloncitos Un año Se podría todavía quedar El tío Sherman Un añito más con los Niners Viene el pase a pantalla Aquí con Kirill La leyó Excelente Tomás Y hasta ahí Llegó George Kirill Uno treinta Cuarenta y dos a siete Segunda y trece Viene Garopolo Busca el pase rápidamente Ahora sí con George Kirill Se saca la espina Y ahí está Primero y ya señores No quedó No quedó Les decía John Sherman Pero bueno ahorita Primera oportunidad Ya era por avanzar Viene aquí Garopolo No encontrará Y sale corriendo Sale como no No que no puede correr Ahí está Nomás que se barrió Primera oportunidad 10 yards Por avanzar Queda exactamente Un minuto Poco menos de un minuto Se la entregan Aquí a Rahim Monstru Rahim Monstru Dobla a la esquina Dobla a la esquina Se sale Y detiene el reloj Con 54 segundos Sherman todavía Se puede quedar Con los Niners Señores Trevor Lawrence Creo que va a ir Se a desperdiciar A Jacksonville Y Garopolo Tiene que sacar La casta Porque si no Ah Ahí está Uy creo que le eché la sal Tiempo fuera Garopolo Tiene que sacar La casta Porque el que llegue Lo podría banquear Antes de que termine La temporada No sabemos que vaya a pasar Ni siquiera sabemos Quién va a llegar Pero así es la realidad En este momento Para los Niners Garopolo viene el pase Rápidamente con Ketrick Bourne Ahí en la yarda 20 31 segundos Jugadas en serie Y Garopolo Le da el pase Rápidamente a Monstru Monstru Se mete bien No en el primer 10 Ya está Primer gol Estamos en la yarda 9 Tiempo fuera En la yarda 9 Todavía podemos sacar Una anotación más O un gol de campo Quedan 23 segundos Primer gol Viene Garopolo Dos hombres al lado derecho Formación T Y lo capturan atrás Vámonos rápido Rápido No hay que acabar el tiempo Pero ya quedan 4 segundos Es el último pase Garopolo tira Ahí al centro Y es incompleto Señores No logramos sacar Puntos Se acabó el partido Ahí está Frustradísimo El head coach De los jaguares O el ex head coach De los jaguares De Jacksonville Los 49ers Aplastando a los jaguares Y queda clarísimo Dos cosas Trevor Lawrence Se va a desperdiciar A los jaguares Pero a los jaguares Les hacen muchísima falta A alguien como Trevor Lawrence Porque ese equipo No trae absolutamente nada Híjole Imagínense a Trevor Lawrence En los Niners Ojalá vea este video Saque conclusiones Y haga lo que hizo Eli Manning De negarse a jugar Con los cargadores Irse a los gigantes Que Trevor Lawrence Diga No quiero jugar Con los jaguares Quiero jugar Con los 49ers Y todos seríamos felices Ahí están las yardas Juego de 300 yardas Para Garopolo Casi 100 yardas Por tierra 6 balones robados Señores Nos vemos el lunes Para el podcast Sígansela pasando Bien chido No se olviden De suscribirse A canal 49 Go Niners